TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Acá estoy con un cuento propio. Están caminando por un sendero. Yo ayer estaba leyéndoselo esto a Guada Vázquez y a Santiago Maqueda cuando terminó el taller y noté algo, en ese momento cuando lo veía, no le dije nada, ¿por qué pasa? Están caminando una pareja por un sendero y él, el varón de la pareja, tiene una sensación, como dice acá, física, palpable, de que los están vigilando, como está acá. Eso es lo único que precisan saber para ver la mejora. Fíjense, los que están entrenados con nosotros saben positivamente que acá hay un verbo que se repite, la repetición a mí no me importa. Ojo, la repetición bien usada es un recurso de estilo. Pero en este caso, esta repetición y de este verbo se me pasó, porque es bastante notorio. Cuando uno lo escucha es una cosa, ahora cuando lo ves otra. Y era una sensación física, palpable, y todo era silencio alrededor, y eso era lo más raro. Bueno, acá yo dije, después cuando termine de leer el cuento, algo voy a tener que hacer. Y lo estoy haciendo justamente ahora. Hay dos maneras de trabajar en el taller de corte y corrección. O eliminando lo que no nos sirve, que casi siempre funciona. Por ejemplo, vamos a ver cómo quedó la cosa. Ahí está, miren. Una sensación física palpable. Fíjense cómo viene la oración. Más crecía yo ni la sensación de que alguien los estaba observando desde el mostrado del sendero. Vigilando, mejor dicho. Una sensación física palpable. Esto no me viene a ser una especie de oración univembre, ¿no? Ahí está. Es un anacoluto, pero que sirve. ¿Sería así? Sí. Ahí está. Bueno. Una sensación física palpable. Y todo era silencio alrededor. Miren lo que hice con ese era. Porque me queda otro más acá, ¿ven? Y eso era lo más raro. Vamos a ver. Y todo se había vuelto silencio alrededor. Y no me dijo, cuando le mostré este cambio recién, me dice que... A ver, vení. ¿Qué fue lo que me dijiste? Contáselo a la cámara. Ah, lo que le decía es que una cosa es decir, todo era silencio, como si siempre hubiese sido así. Y esto, en cambio, se había vuelto silencio. Es que de pronto se hizo el silencio. De pronto se dio cuenta de que estaba todo en silencio, ¿no? O sea que encima, no solo que solucionamos la repetición del verbo ser, sino que además le dimos un plus a la cuestión, ¿no? Este... Y acá, ¿saben qué? Encontré algo también, miren. Y eso era lo más raro. ¿Notás que los pájaros no cantan? No se oye ni medio, le dice el muchacho de la pareja, Mabel. Ni el ruido del mar, si oye. Vos eras el que no se oye ni medio, dijo Mabel. Y lo miró raro. Y acá parece raro otra vez. Y esta se me pasó. Vamos a ponerle algo que sea un poquito más jorobado todavía, un poquito más apestado. Se me acaba de ocurrir esto. A ver, dice... La sensación de que alguien nos está observando desde el costado del sendero, vigilando mejor. Vean cómo hacemos siempre. Nosotros rebobinamos, vamos un párrafo antes para tomar carrera, a ver cómo cae todo. Porque puede ser que esta palabra que agregué acá, yo no me quedo y preconizo eso, que no se queden en el árbol. Vean el bosque también. Puede ser que la palabra mal tenga alguna rima. Bueno, por ejemplo, si yo hubiera dicho acá, ni el ruido del mar se oye, y hubiera dicho en realidad, ni se oye el ruido del mar, vos serás el que no haya ni medio, dijo Mabel. Y lo miró mal, ¿no? Chan, chan. ¿Ven la rima con mal? Vamos a ver, a ver si se da esa posibilidad, ¿no? Una sensación física, palpable, y todo se ha reúnto silencio alrededor, y eso era lo más raro. Y le dijo Mabel, ¿notás que los pájaros no cantan? No se oye ni medio, ni el ruido del mar se oye. Vos serás el que no haya ni medio, dijo Mabel, y lo miró mal. Yo oigo perfectamente. El mar no se oye porque ya nos alejamos bastante, pero los pájaros sí que los oigo. Bueno, después, si les intrigó el cuento, no se olviden de que este libro va a salir en diciembre de este año, en el 2019, bajó Vareham, cerrando la trilogía que empezó en el 17 con 25, siguió en el 18 con 25, no se oye ni son mío 2, y termina en este 25, no se oye ni son mío 3. En este momento, enero, comienzos de enero del 2019, me faltan solamente 5 cuentos para terminar los 25. Repasemos un poco la cuestión. Nadie está escribiendo ni bien ni mal cuando está trabajando en un borrador, conste. Esa repetición de era, 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 pero cómo Marcelo, que tantos libros ha escrito. No, no, no se trata de eso. Nosotros eso no nos preocupa. Y yo trato de hacer que esto tampoco les preocupe a nuestros talleristas, a la gente que viene a trabajar semana a semana, y algunos más de una vez por semana, en nuestro taller de corte y corrección. Escriban, déjense escribir tranquilos. Después, revisen. Yo descubrí, en la lectura misma, esa repetición de Alain Rosel. Digo, uy, qué mal escritor que soy, que repetí. No, no, para nada, para nada. Es totalmente otra óptica la nuestra. Escribamos tranquilos y después trabajemos sobre lo escrito. La repetición del adjetivo, que tengo bastantes programas sobre las repeticiones, sobre el adjetivo, en realidad. Esta fue absolutamente no intencional, se me escapó. Listo el pollo. Pero para eso está la revisión, la corrección. Ahí encontré que eso era lo más raro y lo cambié después acá, dijo Mabel, y lo miró mal. Y me gusta mucho más todavía. ¿Vos qué opinás? Suena mucho mejor. La palabra, digamos, mal suena mucho mejor que la palabra raro en este caso. Porque la cosa en esta pareja se está apestando. Ya estaba apestada de cuando empezó el cuento, pero ahora se va a apestar un poco más. Muchachos, sigamos compartiendo estos programas. Manden like si les gustó este pequeño truco que les muestro. Revisen, ¿no? Con un lapicito revisen los verbos, revisen los adjetivos. Y después vemos qué pasa cuando uno, sin querer, los repitió. Sigan compartiendo entonces, like para Marcelo Di Marco y suscríbanse a este canal que tanto bien les hace. Hasta luego.